¿Estás arrepentido, hermano, de haber hecho esto? Obligatoriamente, mi hermano. ¿Nunca te ha pasado esto a ti ni nada? Nunca. Pero por traicioneros que son la gente de Gaparenante. ¿Cómo así traicioneros? Hay que meterme a esa situación. Por traicioneros que son. ¿Por qué así traicioneros? ¿Por qué dices eso? Para que esté claro. ¿Por qué ha dicho a las otras muchachas, hermano? No, eso fue cuando ella me abruzó. La corta pluma bajó. ¿Estás arrepentido de haber hecho eso? Claro está. Pero ya está hecho. ¿En qué le vale? Sí, dale eso al magistrado. ¿Tu nombre? ¿El nombre es tuyo, hermano? No, 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 no. Yo lo cometí y ellos no van a salir. ¿Cuál es tu nombre? Julio Polantos Pirán. ¿Ustedes siempre vivían allá en la plena? ¿Méndale? Sí, 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 sí. ¿Qué? Defiéndete, defiéndete. Yo no lo hice nada. Ya el problema está hecho. Pero la familia quiere saber más o menos qué fue lo que pasó. Pídelo pedón por lo menos a la familia. ¿No te arrepientes de lo que hiciste, por lo menos? Claro, pero ya está cometido. Ya lo que hay que aguantar es lo que venga de acá. ¿Cuál fue la traición que yo te he hecho? ¿Y ya te fue infiel? Déjémoslo ahí. Pero ¿cuál fue la traición que tú dijiste ahorita? Eso es infiel. ¿Y fue infiel? Eso es infiel. Y no una ni dos. Varios. Pero con... Se la chanceaba. Pero... Ayer tomaste la decisión. ¿Y cómo tú te diste cuenta? Yo fallo. ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Revisaste el teléfono. No, yo no tengo memoria de ella. ¿La encontraste con otra persona? No. No, yo no tengo memoria de ella. No, yo no tengo memoria de ella. No, yo no tengo memoria de ella. No, yo no tengo memoria de ella.